Tiendas, Sintercom 9.2, Barrio, chévere causa. Muchas gracias. Me voy a despedir con este tema muy agradecido con la gente de acá de Pro. Y bueno, hace rato acaban de regalar mi disco, lo estoy vendiendo a 5 soles para el que desea. Es un gran apoyo para mí. Y bueno, espero que te vacile el último tema que voy a tocar, que se lo dediqué a una persona muy especial. Hace mucho. Esta canción se llama Fins My, que significa hasta nunca. Se lo dediqué a una mujer que amé en su momento y se fue. Así que suéltala. Gia. Suéltala. El turco en la pasada. O esa no es, Carlos. Federación Nacional de Hip Hop. Esa no es. Diez años. La anterior.